Dígame usted, buenas tardes, dígame usted, dígame usted, buenas, buenas, buenas tardes. O hay problema con el teléfono mello o algo pasa, porque eso es allá, la persona no me escucha, lamentablemente. Y, dolorosamente, muchas mujeres que estaban esperanzadas con eso, bueno, se fue, se quedaron guayadas, como dicen, se guayaron. Me dice que de ese número le mandaron el asunto de que había sido aprobado, pero va al banco y no llega nada. Buenas tardes, dígame usted, buenas, buenas, dígame usted, parece que el problema tiene, el problema en la línea, no sé qué es lo que pasa, porque dolorosamente, dígame usted, dígame usted. Hola, mi corazón, doña Meche, ¿y usted? Estamos, gracias, papá Dios, dentro de lo que cabe estamos vivos, gracias, papá Dios. Qué bueno. Yo viéndote siempre linda a ti. Ay, usted sabe. Todos los días más distintas. Parece que la búsqueda es el tiempo para te bendiga a ti. Ay, mi amiga, mi amiga, usted sabe que tenemos gente. Qué linda te ves tú. Dígame, mi amor. Yo te llamé para saludarte y para preguntarte por mi amigo Benoit. Ay, ya va muy bien. Un día de esto está aquí. Gracias a Dios. Ay, Dios, está morando mucho por él. Amén, sí. Ven, tú, sándanos pronto, que lo queremos ver ahí de frente. Ahí está, de frente a su televisor, estoy segura, 100%. Mándale su cariñito. Te adoro, mi prensa bendita. Amén, querida, te amo. Amén, mi amor. Beso, corazón. Beso. Así será, señores. Así, estos besos nuestros son así. Bueno, de todas maneras, tenemos otros temas con lo que se llama. Vamos a ponerle un videíto, mello. Para los que se fueron de otros partidos para el PRM, se guayaron, porque aquí está diciendo uno de sus dirigentes que no es la verdad, que van a dejar los dirigentes del PRM, los oriundos del PRM para darle los cargos a los que llegaron. Los que llegaron tienen que esperar y hacer su cola a si sobra algo, después que yo tenga toda mi gente ahí, entonces vemos qué hacemos con ustedes. Usted vendió fiao. Vamos a ver ese video. Que hayan llegado. El tuer que llegó, bienvenido sea, pero hay que atender lo nuestro. Hay que atender lo nuestro, hay que nombrar lo nuestro, los que están fuera, los que no tienen participación todavía en el gobierno, porque los que llegaron muy bien, aceptarlo, pero que también hagan su turno. Yo creo que hay que atender los compañeros del partido, por eso muchas veces, no me vieron mucho a mí en las juramentaciones, porque muchas de esas juramentaciones iban cimentadas de un interés marcado, de que esto es el que llegaba, quería que entra en acción el gobierno, y yo no me presto para eso. Y es una persona leada a mi gente, a mi partido, y por eso a mí no me vieron participando en eso. Ahora, todo eso que llegaron, lo empezaron a enderezarlo en dirección a otro diputado que no era... Entendieron, entendieron, primero su gente. Entonces usted, que fue y se vendió, que usted fue a ese partido, donde está todo el dinerito del mundo, todo lo que puede ser... Todo lo que puede ser beneficio, ya usted ahí no crea que le van a comer su masa a los perremistas, se equivocaron, se guayaron, porque lamentablemente ya usted votó, ya usted se fue con ellos, y ellos tienen el gobierno, ya no tienen nada que hacer con los de abajo. Claro está, que aquí hay gente que sí se bajó y negoció alante, vendió al contado, y ya tienen su pacocha, porque vendió fiao, se guayó. Dígame usted buenas. Pero aquí hay problema, ¿y cómo este teléfono? Bueno, lo tengo que cortar, porque dolorosamente así no va. Bueno, dicen ellos que el que creía que le iba a pasar por arriba, se guayó. Vamos a entrar en el tema político. Ayer trascendió la noticia de que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Danilo Medina renuncia a esa posición conjuntamente con el secretario general, el señor Charlie Mariotti, y obviamente, para darle paso a la nueva dirigencia. Voy a seguir con ese tema, sí, puedo localizar esta llamada. Dígame usted buenas tardes. Ustedes vienen de la, aparente que a la persona que le llaman, no, no le quitan el filvá. Si no le quitan el filvá, usted llega a la voz más tardía. Entonces yo le quito el filvá y le escucho inmediatamente, incluso segundo antes. Oiga lo que le voy a explicar respecto a lo que se vendieron. Sí. Doña, como mujer le voy a decir esto, como si fuera Juana Saltitopa, con una mocha en la mano. Las mujeres somos menos lambonas. Las mujeres somos difíciles. Claro. Las mujeres no nos vendemos. Las mujeres no vende al marido ni lo juega. No. Y el hombre ha hecho todo esto con las mujeres. Claro que sí. Y aquí por esta plata le voy a decir, todos sí que se pusieron bravos. Todos porque todos querían ser, cuatro querían ser síndicos y se pusieron bravos. Nosotros vendían de uno a uno. Y el último se vendió y se lo perdió. Y dejó toda esa masa de peleadita en el aire. Por actores que cogieron un dinero. A ese mismo plazo de que le iban a dar pensiones y trabajo. Ahí vengo. Lo dejaron enganchados. Pero eso le voy a decir a usted. Eso que usted acaba de pasar de Danilo, que lo pisotean y lo humillan. Danilo va a dejar de ser el presidente del partido. Y va a dejar el parlacén. Aquí lo tengo. Y que se está reprendiendo, para que ustedes me digan. Dando paso. Que Danilo es un egoísta y todo lo quiere para él. Le faltó el partido a lo que dicen que van a ganar. Y a lo que pudieron le dar y se lo dieron a la fuerza del pueblo. Porque me llevaron 22% y se lo dieron a la fuerza del pueblo. Ahora están ustedes ahí para que sean líderes y busquen los votos. Yo sigo siendo peledeísta. Yo no me vendo y menos mi conciencia. Yo soy bochista. Así mismo es. Y también la mujer era pobre hoy. Si tenía la ropa húmeda para lavar, se quedaron sin jabón y enlace. Porque no le salió. Fue un relaje para la segunda vuelta que ellos dejaron eso. Oiga, doña. Cuando usted entrara, porque a mí nunca me ha salido. Le decía, búscate cinco mujeres más en la SA. Era para recoger todas esas células y mantenerlas. Pero señores, como dijo una persona, todo llega a su tiempo. Algún día lo tienen todo en su mano. A Dios que lo acompañe. No metan a este bebé para que vaya a parear lo que ustedes pueden hacer. Con simplemente menear un dedo.